Toda persona trabajadora debería contar con un plan de pensión voluntaria apenas inicie su vida laboral, porque le permitirá mejorar la pensión que va a recibir de los regímenes obligatorios. En el contexto en que vivimos, Popular Pensiones se recomienda además para quienes tienen la posibilidad de hacerlo, abrir un plan voluntario a los pequeños de la casa, como una forma de construir un mejor futuro para ellos. Actualmente, los trabajadores que no tienen una pensión voluntaria reciben en promedio un 50% de su último salario como pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte, otorgado por la Caja Costarricense de Seguro Social, más lo que reciben del régimen obligatorio de pensión complementaria. Esto provoca que la persona acostumbrada a recibir cierto monto mensual vea disminuida su liquidez y deba ajustar todo su presupuesto, indicó Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones. Este panorama podría replicarse para quienes hoy son menores de edad, ya que en unos años podría ser incierta la situación del régimen de pensiones. La recomendación de Popular Pensiones es iniciar desde edades tempranas un ahorro para obtener una mejor pensión. El trámite es muy sencillo y lo puede hacer un familiar que quiera regalar un plan voluntario a su hijo, nieta, sobrina, etc. Únicamente, se requiere que el contrato sea firmado por quien ejerza la patria potestad del menor de edad. Nosotros lo que le decimos a las personas es que inicie el ahorro con el monto que pueda y con el tiempo lo vaya ajustando. Lo importante es que se comprenda la urgencia de obtener un plan de pensión voluntaria y especialmente a una corta edad que le permitirá ahorrar durante mucho tiempo y así tener una mejor pensión para enfrentar la edad de retiro, afirmó Porras. ¿Qué es un plan de pensión voluntaria? Es un ahorro en colones o dólares en el que usted decide el monto a cotizar de acuerdo con su capacidad financiera y expectativa de pensión. Características El monto mínimo del aporte es de 5,000 colones o 20 dólares mensuales. Los aportes pueden realizarse mediante planilla, deducción de cuenta de ahorro o pago directo en cualquier sucursal del BP. Se pueden hacer retiros totales o anticipados al cumplir 5 años y medio de antigüedad y haber completado los 66 aportes equivalentes. El retiro puede ser total o parcial, máximo un 30% del saldo acumulado cada 12 meses. Y los beneficios, las inversiones son exentas del impuesto de renta. Los ahorros son inembargables excepto por pensión alimentaria. Y Popular Pensiones ofrece bonificaciones por antigüedad y saldo para los planes en colones.